Buenos días, chicas. Gracias por estar aquí. Ya estamos a punto de salir el año dos mil veintitrés y quise despedirlo con este mega maratón de videos. Lo mejor lo voy a titular lo mejor del dos mil veintitrés. Gracias, mil gracias por ser parte del canal, por haber estado aquí en estos meses. Ya si están todo el año o un día, no importa. Gracias por estar aquí, por ser parte de esta bonita comunidad. Dios mediante y este dos mil veinticuatro, digamos con los videos, ya estoy preparándoles unos. Tengo mucho que platicarles y quise venir aquí para desearles un excelente inicio del dos mil veinticuatro, que todos sus sueños, todas sus metas se cumplan. Y acuérdense que para que se nos cumplan, tenemos que trabajar muy duro en ellas. Les mando un abrazo con muchísimo cariño. Las leo en los comentarios y acuérdense que este tipo de video está larguísimo. Pónganlo en su tele, déjenlo por ahí correr mientras hacemos que hacer juntas o cuando están cocinando o en el celular, como ustedes gusten. El chiste es que lo dejen ahí para que ustedes puedan hacer sus labores y juntas nos demos compañía. Feliz año lindo por cada una de ustedes que forman parte de este canal. Bienvenido dos mil veinticuatro. Muy afortunada de estar aquí, gracias a Dios. Estamos todos bien. Gracias por todas las que me mandaron mensajito, preguntaron por mí. Mil gracias de corazón. Ya saben que las aprecio mucho y pues estamos aquí con un video más. En esta ocasión les voy a estar enseñando lo que fue en este día. Pues como pudieron ver, primero mi tacita de café. Este día que les grabé fue un sábado. Dije ya, este sábado es cuando tenemos que retomar. La verdad que les extrañé demasiado. Y se va a tratar pues de la limpieza de lo que es mi sala. Como estuvieron mirando o si ustedes miran las noticias, tuvimos el huracán Hillary por estos rumbos. Gracias a Dios no fue nada mayor, pero se metieron muchísima tierra a la casa. Entonces me di la tarea de ir limpiando poco a poco por áreas. Y vamos a comenzar por esta área de aquí. Va a ser una limpieza algo profunda porque voy a estar recorriendo sillones. Les voy a dar una buena lavada a los cojines, a la tela, la alfombra. En fin, si están interesadas, no se muevan de ahí y ya saben, vamos a comenzar. Gracias. 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 la forma que a mí me gusta hacer ese tipo de limpiezas a profundidad como les dije al principio es pues por zonas porque se me hace imposible hacer todo al mismo tiempo entonces aquí por lo primero que empecé fue por las fundas de los cojines del sillón para poderlas quitar, sacar y ponerlas a lavar y luego a secar ya que pues eso es lo que más demora entonces mi idea de hacer esto es mientras están lavando las fundas yo puedo ir limpiando el sillón, lo puedo ir aspirando, trampeando o hacer otras cositas pero vieran que esta es la etapa que más lojera me da chicas a mí quitarle las fundas a los sillones de verdad que yo así como que casi casi me persino antes de comenzar porque en serio que se me hace bien latoso esto, se me hace como bien que requiere demasiado tiempo, demasiada fuerza porque yo no sé si ustedes se las han quitado pero al menos los míos están pues como bien ajustaditos y es difícil quitárselo y no se diga cuando se las pone uno para atrás pues más aún de fuerza uno tiene que estar haciendo así que les decía una buena, falta una buena limpiada la verdad este como pueden ver había bastantitas restos de pues como boronitas basura, también lo que es la recargadera de los sillones pues sí, estaba ya varias manchitas y este es el resultado la verdad de todas las vacaciones de verano que estuvieron mis hijos aquí pues todo el día verdad es cuando más se ensucia la casa entonces por eso me quise esperar a que ya regresaran a la escuela para poder limpiar todo ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ahora nos vamos a pasar a los sillones. Gracias. Y visualmente vamos viendo cómo va quedando de limpio. Y esta es la agüita que salió de ese puro lado. Como les repito más bien, este era el lado más cochino. Y si se están preguntando, Karina, ¿pero por qué ese lado era el más sucio? Pues ahí les va. En ese lado, a mi niño, el más pequeñito, le encanta sentarse. Como les digo, acabamos de pasar las vacaciones de verano. Estuvieron aquí por más de dos meses en casa la mayoría del tiempo. Versus cuando están en la escuela, ¿verdad? Entonces, pues al estar más en casa, pues en suicia como que todo más. Pero es bien curioso porque el que ellos están en casa a mí me ayuda muchísimo porque recogen todo, lavan lo que es los trastes, hacen sus cuartos, hacen como más cosas que lo que regularmente hacen entre semana cuando están en la escuela. Pero mi niño, el más pequeño, pues sí, varias veces estuvo ahí sentado, se ponía a ver la tele y se llevaba cositas para comer. Entonces, ese fue el resultado. Ya tuve una plática con él, ya bien seria, le enseñé. Le enseñé, mira, Uli, le dije, ¿te acuerdas que siempre te digo? No te sientes aquí con comida porque los sillones no se debe de comer. Mejor arrímate en la mesa. Yo hasta eso que sí los dejo. Si quieren ponerse a ver la tele ahí en la sala y estar comiendo, los dejo, pero les digo que se arrimen a la mesita de centro. De esa forma, pues si se les cae algo, es solamente ahí en la mesa y se puede limpiar fácilmente. Yo, la verdad, no soy tan estricta en eso de que no se pueden sentar a comer a la sala porque yo sé que esta etapa va a pasar como todas están pasando. Entonces, quiero disfrutarla al máximo, tanto ellos como yo. Yo, la verdad, no soy tan estricta en la mesa. Yo, la verdad, no soy tan estricta en la mesa. Yo, la verdad, no soy tan estricta en la mesa. Yo, la verdad, no soy tan estricta en la mesa. Yo, la verdad, no soy tan estricta en la mesa. Yo, la verdad, no soy tan estricta en la mesa. Yo, la verdad, no soy tan estricta en la mesa. Yo, la verdad, no soy tan estricta en la mesa. Yo, la verdad, no soy tan estricta en la mesa. Yo, la verdad, no soy tan estricta en la mesa. Yo, la verdad, no soy tan estricta en la mesa. Yo, la verdad, no soy tan estricta en la mesa. Yo, la verdad, no soy tan estricta en la mesa. Yo, la verdad, no soy tan estricta en la mesa. Yo, la verdad, no soy tan estricta en la mesa. que tal chicas bien bien limpiecita que quedó yo no sé si ustedes pudieron observar en el video la mugre como les salía como se iba pero wow así sale y pues si ya tenía bastantito sin lavarla también y no me da pena decirlo chicas como les dije aquí es un canal real eso es lo que pasa y ya este fue el final de cuando terminé de usar la aspiradora así quedó el agua negra susísima y pues la fui a tirar a lo que es el inodoro al toilet porque pues imagínense toda cochina que quedó ahí aquí creo que no les mostré porque eso no grabé pero la aspiradora para limpiar la para lavar la alfombra se tiene que lavar se tiene que limpiar porque si se deja con toda la suciedad pues se le pega entonces se pone cochinita otra cosa que ha cambiado chicas en este tiempo que ya no les he subido videos es si ustedes están aquí desde hace ya bastantito tiempo conmigo me van a poder decir aquí en los comentarios si recuerdan este mueble me encantaría que me lo dejen aquí abajito pongan un corazoncito rojo o unas florecitas para yo saber que ya son unas suscriptoras pues ya como dicen de hueso colorado que han estado conmigo ya desde hace tiempo y pues como ven me decidí a poner de nuevo para atrás lo que es todo el mueble completo nunca lo tiré yo jamás tiraría un mueble pues que está limpio gracias a Dios lo tenemos tuvimos la dicha de comprarlo ese fue mi primer mueble nuestro primer mueble que compramos así grande bonito a mi gusto ya tiene bastantitos años no les voy a mentir ya muchos años que tiene más de 10 y y orgullosamente lo tengo todavía simplemente en veces como que nos cansan las cosas y uno como que quiere cambiar y es cuando uno ahí se agarra a mover o a o a tratarlos de poner diferente para que luzca diferente así es de que por el momento pues lo van a estar mirando en lo que es la sala y creo que se mira muy bien a mí me gustó mucho no es no sé si es porque quizá me había desenfadado que ya no lo tenía ahí pero me gustó mucho cómo se mira creo que luce más que como estaba de el otro lado en la otra pared y pienso que es porque el espacio aquí donde está es más pequeño versus la otra pared que estaba como que muy grande pero en fin espero me hayan entendido las que no chicas platíquenme qué tal se ve ya sé que lo tengo todo pelón sin decoraciones porque apenas lo acababa de poner tenía como una semana ya después voy a ver qué le pongo de todas formas ya saben que yo no soy mucho de poner el montón de cosas como que como que me enfada tanto tengo un poquito pero no mucho así es de que por el momento se va a quedar así y ¡Gracias por ver! 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 Ya con nuestro baño limpio ahora sí podemos comenzar a perfumar una manera bien sencilla de perfumar el baño es mediante los rollos adentro en el cartoncito ese que trae ponganle unas gotas de aceites esenciales aceites de su preferencia preferible yo diría que sean unos olores ricos neutrales esos olores que huelen a limpio no todo súper a que huela bien mucho mucho perfume sino queremos tener olores ricos olores a limpio mi tip favorito chicas el cual causó todo un revuelo cuando se los mostré y es el agua aromatizada en cada descarga súper fácil consiste en fabuloso una botella de fabuloso yo le quito la envoltura para que no tenga nada de papel adentro le van a hacer una pequeña perforación pequeña ok no muy grande pequeña y simplemente lo van a colocar en el tanque de agua esto va a ayudar a que se utilice menos agua en cada descarga por consiguiente cada vez que se baja va a estar saliendo el agua aromatizada así como lo escucharon va a estar saliendo ese olorcito del fabuloso que tan rico huele ahí como pueden ver queda como el jaboncito la espumita y de verdad que dura mucho tiempo platíquenme si lo han hecho porque de verdad que causó causó todo un revuelo este tip y me encantaría saber si le de verdad les funciona o no nuestro siguiente tip es con el cesto de basura si se puede evitar que pongan los rollos de papel con excremento ahí háganlo de verdad eso va a solucionar yo creo el 80% de los olores feos en el baño yo sé que no todos los baños están aptos pero si lo pueden evitar evítenlo y pongan unos aceites un algodoncito con aceite esencial y van a ver qué rico va a estar oliendo ese cesto de basura denle doble uso a sus decoraciones aprovechándolas para poner a oler bonito este lugar yo por ejemplo aquí esta plantita la estoy rociando con este aromatizante huele bien bonito también voy a utilizar una de las decoraciones para esconder este sobrecito que con solo moverlo así mucho expide unos olores bien bien ricos así es de que cualquiera que sea su decoración tengan en mente que la puedan usar también para que esto huela bonito para que todo el espacio se aromatice y hay un sinfín de aromatizantes para ponerle al baño ya eso sería cuestión pues de ustedes si tiene la regadera como yo en este caso junto al baño pues tengan mucho cuidado con sus cortinas porque porque al no tener unas cortinas limpias o unas cortinas que se están lavando constantemente o si no las cambian constantemente estas van a agarrar como todo esa humedad ustedes bien saben que feo huele una cosa que está húmeda por mucho tiempo que no se deja secar entonces esto sucede porque constantemente se están usando la regadera y pues es algo que no se puede evitar pero si podemos evitar o si podemos tener control nosotros de tener estas dos cortinas limpias la de adentro que es para evitar que no se pase el agua y no se moje todo afuera y la de afuera yo prefiero que sea de tela porque porque con esto le puedo rociar mi perfume mi aromatizante y de esa forma ayuda también aparte de que pues se hace el cuarto más bonito ayuda también a que huela bien rico y claro que va a pasar de esas veces que se necesita ese olorcito rico de inmediato así es de que que no se les pase tener un muy buen aromatizante a la mano o también como para cuando llegan visitas que no tengan que dejar la zona toda bombardeada ahora nos vamos a pasar a esta área de lavamanos y vamos a quitar toda la cal todo el sarro que se va haciendo debido a el agua en la región donde yo vivo trae pues demasiada cal entonces ocasiona mucho mucho sarro que se le vaya poniendo y esto a la vez va atrapando todos esos olores de humedad vamos a estar utilizando lo que es el vinagre blanco y también el bicarbonato de sodio se le van a agregar estos dos y le vamos a poner una jarra de agua hirviendo tiene que salir hirviendo para que pueda ayudarnos a destapar esas cañerías, esas tuberías obviamente no van a ser una como que está tapado que está tapado lleno de pelos no verdad no se confundan esto es para quitar esos malos olores para evitar más bien que se vaya a tapar o que se le vaya pegando toda la suciedad que pasa por la cañería nuestro siguiente tip para que esta parte del baño esté oliendo rico es un difusor este difusor funciona con baterías es decir que no se preocupen de enchufe de cable yo lo utilizo en este baño porque este baño no tiene una forma de ventilación directa como una ventana si tiene unas ventilaciones en el techo pero pues no es lo mismo que tener una ventana verdad si tienen una ventana ya la hicieron manténganla siempre limpia para que se oríe todo si no este difusor de baterías las va a salvar simplemente presionen el botoncito y va a darles un olor rico por muchas horas y el último tip son siempre tengan unas toallas frescas unos tapetes limpios vamos a evitar esa humedad que vuelvo a repetir ocasiona un olor muy desagradable tengan esos lugarcitos donde van a colgar su toalla ya sea en la pared en la puerta donde ustedes gusten el chiste es que las tengan colgadas para que se sequen para que no las dejen ahí húmedas el tapete igual lávenlo no dejen que se tiene puro de agua y ahí esté unas semanas todo húmedo todo con olores desagradables y bueno chicas ya estamos llegando al final del vídeo espero pues les haya servido en algo hayan disfrutado estos tips que son unos tips súper sencillos pero bien efectivos no se necesita gastar mucho dinero para tener un baño limpio oliendo rico siempre acuérdense que lo elemental es tenerlo siempre limpio y esa es la base que van a usar para que su baño esté al 100 diario platíquenme cuál fue su tip preferido su tip favorito déjenlos saber aquí en los comentarios y si les sirvió de algo el vídeo compártanlo dejen su like y las leo gracias chicas bienvenidas al canal gracias por estar aquí hoy vamos a comenzar con la construcción de nuestra alberca este es un vídeo pues 13 minutos se los puse pero la realidad fueron desde comenzamos desde principios de enero y terminamos casi el último de april apenas les estoy poniendo el vídeo pero estoy muy emocionada de mostrarles todo en este vídeo no sale todo terminado ya que seguimos trabajando en todos los proyectos pero vamos aquí a comenzar hola están echando a un carro en realidad comenzamos con este proyecto desde septiembre del 2022 con pues con los arquitectos para que se hicieran los planos después someterlos para los permisos con la ciudad que eso duró muchísimo chicas muchísimo les damos la gota gorda porque todo tiene que pasar a inspección para que no los aprobaron fue un pedo como decimos nosotros pero gracias a dios ya se pudo hacer a finales de diciembre del 2022 fue cuando recibimos los permisos y comenzamos en enero con la segunda semana de enero enero ¡Suscríbete! 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 ¿En los cannes? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Después de la excavación, siguió lo que es el frane, todo lo... lo que es como la varilla la madera la tubería todo eso pues se tenía que dejar listo y en realidad estas dos cosas lo que fue la excavación y lo del frame fue rápido pasaron como unas dos semanas más o menos, dos o tres semanas más o menos en que hicieron eso lo que duró bastantito fue lo que van a ver a continuación esto, lo que fue el suelo, el cemento una vez que se tiró pues ahí sí que pasaron pienso que serían unos un mes y medio más o menos sin que se hiciera nada porque el cemento se tenía que curar secar por completo y nos estuvo lloviendo demasiado ¡oh! Tira todo lo de abajo. Después le siguieron con todo el trabajo de lo que es el azulejo, todo el tile, pues todo eso lo escogí, decidimos irnos por un color bien clarito en lo que es como alrededor, ya que aquí donde yo vivo, en el estado de Arizona, el agua tiene muchísimo, muchísimo calcio, entonces tiende a dejar una línea súper blanca del calcio que se forma. A mí me gustaba mucho color azul arriba, pero pues no queríamos estar batallando con esa línea que se forma, así que decidimos irnos con un color clarito. Sí, así se ve súper bien. El azulejo en los bancos fue el mismo que se utilizó en todo lo que es como las líneas, las divisiones, en las escaleras, igual escogí todo lo que fue el terminado del mini pebble tech, que así se llama, no es solamente pintura, es como unas piedritas y conchitas que le llaman avalón. Yo lo conozco más por conchita, se llama mini pebble tech y lo escogimos en el color de aqua blue. Y solamente le agregamos mucho brillo, que son las conchitas que ya van a ver al último, se ve hermoso, brilla súper bonito con todo el sol. Más aquí en Arizona que brilla demasiado el sol, que está súper fuerte siempre, le da un color hermoso. Vale la pena, si ustedes hacen una alberca, chicas, gasten ese extra para ponerle esos toques de ustedes. Como pueden ver ahí, le agregamos cinco tortuguitas, que es mi esposo, mis tres niños y yo. Después de la instalación del pebble o del mini pebble tech, se hizo un lavado con ácido y ese fue ya el último paso para poder comenzar a llenarla. ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Sí! Gracias a Dios y por fin estamos en esta etapa. Inclusive hicimos una puesta entre todos a ver quién se acercaba a atinarle, a cuántas, en cuántas horas iba a llenar. Utilizamos dos mangueras y duró aproximadamente 22 horas en llenarse. Y pues ya saben, no nos pudimos aguantar, digo no nos pudimos porque ni nosotros, tampoco mi esposo y yo, tampoco nos aguantamos. Y comenzamos ya la fiesta, el party, a disfrutar nuestra alberca desde ese mismo instante que se comenzó a llenar. ¡Oh! ¡Gracias, chicas! ¡Los piernas y persuasos, incCloud, sales! ¡Pop a los pies! ¡ektar, chicas, chicas! F Spy! ¡Ya le vamos, putin y osito! Oh, ¿escucharon a mi niño lo que dijo ahorita? Apenas lo voy descubriendo, ahorita que estoy editando el video. Dijo, finalmente tenemos una alberca, gracias Diosito. ¡Qué guiso! Sí, sí, chicas, como dijo mi niño, gracias a Dios estamos aquí, tenemos nuestra alberca. Todavía nos falta un montón, como les digo, seguir con la yarda, con la cocinita, con todo lo demás. En los próximos videos pues les voy a estar mostrando el siguiente paso. Aquí, pues todavía no estaba terminada, le faltaba lo que es una pequeña fuentecita que va a llevar al final y de ahí va a salir, pues sí, es como una cascadita súper pequeña. Se la va a poner piedra y luego también pues falta todo lo demás, todo el cemento de helado y pasto que va a llevar. Luego la pérgola que vamos a estar poniendo y la pequeña cocinita que va a estar ahí enfrente. Así que muchos cambios vienen y hemos estado trabajando arduamente, por eso es que tampoco he podido poner los videos, porque se me ha ido el tiempo y pues ya saben que aquí hace un calorón, entonces estamos disfrutando todos los días, todo lo que podemos. Como pueden ver, no nos aguantamos, ahí todos estamos ya adentro y disfrutando, simplemente haciendo valer todo el esfuerzo y sudor que nos costó esta alberca, desde el primer día comenzamos a disfrutarla. y aquí está, ya otro día llenita, toda llenita, por fin me encantó, cómo le da ese brillo, cómo luce, me fascinó de verdad chicas, me fascinó el color de la alberca. Como les digo, este es el resultado, todavía no está al 100% terminada aquí, pero les voy a estar haciendo en el próximo video, ya les voy a estar haciendo pues ya lo que es después la conversión, porque es alberca de sal, no de cloro, pero se tenía que esperar 45 días para poderla, poder agregar la célula de la sal, así es de que este es lo que es una preparación de lo que viene en el siguiente video, lo que es la tubería, lo que sigue de la pérgola, la preparación para el cemento y pues ya mirarían terminada la alberca con la pequeña cascadita, así es de que no se lo pierdan y los espero en el siguiente, bye! ¡Buenos días chicas! ¡Buenos días chicas! De nuevo, gracias por darle click al video. Ya saben, si son nuevos por aquí, las invito a que se suscriban al canal, no se les olvide tocar la campanita para que les lleguen las notificaciones y si está de regreso, mil gracias de corazón, les mando un abrazo, las extrañé muchísimo de verdad, ya quería platicar con ustedes, ya quería poder editar, poder grabar, poder estar leyendo sus mensajes, Yo sé que no son muchos, pero sé que los pocos que me escriben, las pocas que me escriben la hacen de corazón. Y bueno, hoy, gracias a Dios, les traigo este video. Es un poco corto, va a ser de limpieza. Lo que traté de hacer de limpieza, ya van a ver lo que pasó al final. Les voy a estar platicando cómo va todo el rollo con lo de la alberca. El por qué me ausenté un poquito más de un mes, casi dos meses del canal. Lo que pasó. Gracias a Dios estoy bien, así es de que no se me asusten. Pero vamos a acompañar el video y la plática con un poquito de limpieza y van a ver hasta dónde llegamos y el por qué. Así es de que agárrense su café, agárrense su jugo, lo que a ustedes les guste o simplemente viéntense en el sillón y vamos a comenzar. ¡Gracias! 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 por fin tuve el tiempo chicas fueron como dos semanas que de a tiro no tuve nada de tiempo y dije ok me voy a dar mi momento para grabar y para editar y grabé y que creen chicas dos videos les grabé hasta mi esposo se llevó los niños esa vez dijo vámonos me los voy a llevar al parque tú aquí puedes hacer tus videos a gusto sin que nadie te moleste y los grabé y ya en la noche los estaba tratando de bajar de la cámara y que se me borra todo todo se me borró los dos videos y pues yo sé que se pueden recuperar pero le busqué la forma y solamente tenía la opción de agarrar es como un programa y me costaba un poquito más de 100 dólares y pues la verdad se me hizo mucho dinero gastar en eso dije no mejor después los vuelvo a grabar ya no me tocaba su total eso fue la razón por la que al principio me atrasé porque tenía dos semanas sin grabar y cuando por fin grabé pues se me perdieron los videos pero como dicen querer es poder chicas y dije bueno después voy a volverlos a hacer y Y ya saben chicas, si tienen alguna pregunta sobre la limpieza, sobre el video, que no estoy platicando mucho en sí de lo que estoy haciendo, nada más déjenmela saber en los comentarios, ya que pues en este video les estoy platicando uno de mis aventuras. Bueno, ya pasaron después de que se me borraron los dos videos que había grabado, pasaron como tres semanas más o menos, que dije ok, y ahora sí ya voy a volver a grabar, me voy a dar el tiempo, y fue este video que están mirando en pantalla, que fue el que grabé, van a ver al final lo que pasó y por qué no lo puede completar, pero antes de eso, antes de platicarles esa historia, les quería enseñar, chicas, ya me enseñé a hacer pan, era mi primera vez que estaba haciendo pan de barra o pan para sándwich, no sé cómo ustedes le conozcan, pero se me hizo tan bonito, tan terapéutico, me encantó el proceso que es hacer pan, y se los grabé, pero igual no lo he editado, pero se los voy a compartir en uno de los videos cortitos, lo que le llaman los shorts, así es de que asegúrense de estar revisando, de irse al perfil y revisar los shorts que pongo ahí, porque ahí me gusta compartirles pues cositas así más pequeñita como tipo tips, y pues se me hace más fácil a mí hacer eso, porque es más rápido el editar. Regresando a la plática, cuando les había grabado este video, ya había grabado otro al día anterior, que había sido de tips, sobre ese video, si lo van a estar, si lo voy a estar poniendo, si Dios quiere, para el próximo lunes, para que no se me queden sin video, y a otro día fue cuando hice este, en este fue donde tuve mi accidente lavando los trastes, estaba, y van a ver ahorita al final, estaba lavando los trastes, yo bien cómoda, ya casi acababa, es lo bueno que ya casi acababa, de los trastes, no de la limpieza, de los trastes, y como les platiqué que me puse a hacer pan, compré todo esto nuevo, incluyendo el cuchillo, ese cuchillito que ven ahí al final, que se mira de madera, entonces era, es un cuchillo nuevo para mí, la verdad yo no tenía, no me, no estaba impuesta a usarlo, ni a lavarlo mucho menos, entonces al momento de agarrarlo, ustedes van a ver ahí en el video, simplemente como que, me, 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 me partí el dedo, es en el dedo, el segundo dedo, el dedo del anillo de la mano derecha, y pues yo soy diestra, so ya se imaginarán, inmediatamente pues, me asusté mucho, y me empezó a salir muchísima sangre, chicas, porque no crean que, no, no crean que fue una cortadita, así bien pequeñita, no, miren, fue una cortada, súper, súper honda, me tuvieron que poner ocho puntadas, y yo estaba sola con mi niño pequeñito, y ahí pueden ver, luego, luego se me llenó la mano de sangre, me asusté mucho, me asusté mucho, me dolía muchísimo, la uña se me partió en dos, todas hasta abajo la uña, y pues lo que hice fue rápido, le, le, agarré mi celular, y le marqué a mi esposo, le dije, vente, córrele, me acabó de cortar el dedo, y ya se vino él, lo más rápido que pudo, con mis otros hijos, llegaron, y pues sí, yo tenía la mano llena de sangre, me traté de parar la sangre, lo mejor que pude, y sí me ayudó, nos fuimos al hospital, ya en el hospital, como les digo, me pusieron ocho puntadas, también ya estando ahí en el hospital, me desmayé, y fue ya casi al último, cuando terminaban, cuando estaban terminando de poner las puntadas, yo no sé por qué, simplemente sentí que me estaba yendo, que el mundo se me estaba girando bien rápido, y les dije, me estoy yendo, me estoy yendo, el doctor me mantuvo en observación, no sabe si fue quizá, lo más probable es que fue un ataque de pánico, por ver a mi dedo, como lo estaba mirando, ocho puntadas, no es fácil mirarlas, y menos en la uña, pues ya se imaginarán, no tengo la uña, quedó bien raro, pero gracias a Dios estoy bien, ya ahorita que les estoy grabando la voz, ya me acaban de quitar las puntadas, igual me dolió, feísimo, lloré, porque la herida todavía no está toda sanada, todavía está abierta, porque fue muy profunda, pero gracias a Dios ya está en recuperación, y voy bien, y pues eso fue lo que me pasó chicas, al principio fueron dos semanas súper ocupadísimas, después cuando les grabé, se me borraron los dos videos, después tuvieron que pasar otras tres semanas, para poder volver a grabar, y cuando finalmente les pude volver a grabar, pues pasó esto, de que me corté, básicamente me tasajeé, como dicen en la carnicería del dedo, y pues estuve un tiempo sin poder usar la mano bien, entonces por eso no les pude ni editar, ni hacer nada de videos, gracias a todas las que me mandaron mensaje por Instagram, y las que me comentaron en los videos de aquí de YouTube, mil gracias por su preocupación, las quiero mucho, ya las dejo, y recuerden si les gustó el video, no olviden darle like, compartir, y dejarme su mensajito, para abajito las leo, bye. Buenas tardes chicas, hoy vamos a hacer una limpieza, más o menos rápida diría yo, no quiero durar más de una hora, y quince minutos, porque es el único tiempo que tengo, una hora y quince minutos, les quiero enseñar el reloj, ahí está, una hora y quince minutos, porque ya está ahorita atardeciendo, y esto ya es la tarde, está oscureciendo, y no quiero limpiar cuando regrese, de ir a recoger a mi otro hijo, entonces quiero ahorita aprovechar, la última hora de luz del día, y vamos a ponernos a limpiar, no es mucho lo que vamos a estar haciendo, pero vamos a poner en orden todo, miren, todo, 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 no es mucho, pero como les digo, vamos a poner en orden las cosas, y eso es lo que empecé, necesitamos hacer, cuando estamos súper ocupadas, que andamos, de arriba y abajo, por tantas cosas, que tenemos que hacer, y no nos, no nos alcanza, las veinticuatro horas del día, porque acuérdense, ay perdón, ya no las veía, pásale mi amor, es que se está llevando, se está llevando la basura, están sacando la basura por eso, pero, y bueno, ya les voy a parar de hablar, para poder comenzar, y ya saben, si están interesadas, suscríbansele, píquenle ahí a la campanita, para que les lleguen las notificaciones, y vamos a comenzar, alexa, play some music, here's a station you might like, Kar and Leon, on Amazon Music, que vas a estar aquí, que vas a kinga, hot. Harrek, ¡Suscríbete al canal! 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 cómo se va limpiando el área, cómo vas quitando todo lo que estaba por ahí acumulado y como que hasta más ganas te dan, al menos yo así me pongo, a conforme voy limpiando, voy viendo que se va mirando todo más bonito y pues más ganas me dan. Gracias por ver el video. They're all, they're because of you. Me dieron mis secretitos para poder mantener la casa pues presentable, no voy a decir toda limpia porque no lo está, pero para mí esto es muy satisfactorio tener la casa en orden, por lo menos que no se vea todo aglomerado durante la semana, ya que son los días pues más ocupados para mí por lo del trabajo y entre las prácticas de mis hijos pues no me da nada de tiempo. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you. Y antes de despedirme chicas no les puedo dejar el lavamanos sucio, ya saben que eso es algo bien típico, a mí me gusta pues cerrar como dicen con brocho de oro y esto es con el lavamanos limpio, una talladita nomás con jabón, una pasadita, algo sencillo, esta práctica, si ustedes practican estas cositas que yo les enseñé, que yo les compartí lo que yo hago, mi rutina, que como vieron duró poquito más de una hora, con estas prácticas a diario van a poder tener la casa mejor organizada y les aseguro que eso les va a levantar el ánimo mucho. A otro día que se levanten, tener todo limpio, tenerlo al 100, pues ahí sí que nada, nada les va a dar más satisfacción que eso. Me despido, gracias por estar conmigo, las quiero mucho, las leo en los comentarios y muy pronto si Dios quiere nos volvemos a ver en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues me retrasé muchísimo en traérselos porque, miren, gracias a Dios tuve a mi mamá conmigo, estuvo casi un mes, luego vino toda mi familia de San Francisco, los tuve toda una semana aquí, entonces estaba bien, bien súper ocupada, por eso es que me tardé mucho, pero si me siguen por Instagram, yo pienso que ustedes ya miraron todos estos adelantos que les estoy trayendo aquí. Así es de que sin más que decir, ya estamos dentro del video, aquí lo que están mirando es la otra parte de cemento que quedaba sin poner. Ese día tuvimos un partido de soccer, así es de que estábamos fuera y cuando regresamos ya lo tenían, pero les pedimos de favor a los trabajadores que nos dejaran un pedacito para nosotros poder plasmar nuestras huellas y nuestro nombre. Eso mismo hemos hecho en otros arreglos que le hemos hecho a la casa, siempre nos gusta poner ya sea el nombre y la palma de la mano o el pie. Por ejemplo, tenemos lo de los niños, las pisaditas o las huellas de los pies de los niños. Yo sé que a mucha gente no le gusta eso porque dicen que quizá no la pueden vender la casa después en un futuro, pero eso es lo que menos importa, lo que menos importa es el momento de disfrutarlo y eso es lo que queríamos en ese momento. Así es de que lo hicimos. Ahí están nuestros nombres para siempre. ¡Gracias! Ya tenían las vigas, lo que es la madera para hacer la pérgola. Les estoy mostrando los lados que es donde va a ir el zacate. Más adelantito van a estar mirando. Por acá estaban bajando todo el material que es para la pequeña fuente que iba a estar ahí instalándose también. También aprovechamos para dar una limpiada lo que fue el resto del patio, del cemento, lo que ya teníamos, creo que esta área ya la han visto anteriormente. Había demasiada, demasiada tierra. Yo no sé ustedes, pero nosotros acostumbramos pues limpiar lo que es el patio. No tan seguido porque aquí por más que le estés limpiando la tierra, siempre hay tierra. Pero sí nos gusta ya cuando va llegando la temporada que ya viene la calor, nos gusta pues darle una muy muy buena barrida con la manguera, usar agua para poder sacar toda esa tierra que se le, en veces como que se hasta impregna en el cemento para que quede todo otra vez ya bonito y limpiecito. Platíquenme ustedes cada cuando limpien su patio y en el lugar donde viven no hay tanta tierra, no huela tanta arena como aquí donde yo estoy. Vamos a poner papel para que no fuéramos a manchar al momento de estarla pintando. Estábamos un poquito preocupados porque lo que son los pilares estaban ya como de un color, de otro color diferente al resto de la madera. Entonces pensamos que quizá iba a terminar con diferente color, pero no fue nada de eso, nada de eso pasó. Gracias a Dios. Al final todo quedó del mismito color y lo único que usamos fue como un stain para la madera. No es en sí pintura, pintura es como nada más como un stain que se usa para la madera. Y le dimos dos pasadas porque si echamos de ver que con una sola como que absorbía demasiado, entonces con la segunda ya quedaba el color que estábamos buscando desde un principio. Y este proyecto nos tomó varios días y es de que van a ver varios días aquí varias tomas que les hice porque pues pintamos cada que podíamos y era mucho, quizá parece que no, pero si era mucho. Ya traté de ponerles el video lo más en orden que pude, pero hay muchos clips, muchos pedacitos que me revolví después. Pues dije, ay, ¿esto qué fue primero o fue lo otro? En fin, aquí con muchísimo gusto yo les estoy trayendo lo que hicimos nada más para que se den pues como una idea de lo que de lo que ha sido todo este proceso, un proceso demasiado bonito y muy emocionante para todos nosotros, para mis hijos, mi esposo, yo. En fin, es algo que pues ya soñamos desde hace muchísimo tiempo. Aquí en pantalla ya les había comentado que la alberca iba a ser de sal, pero la sal no se le podía agregar hasta, me parece que eran 45 días después de que la alberca ya estaba terminada. Entonces lo que están mirando aquí es cuando le están agregando los costales de sal o bolsas de costal, como le quieran llamar, fueron en total 25 sacos que se le pusieron, pero le echaron la mitad de un día y luego la otra mitad a otro día. Nosotros nos dimos la tarea de investigar pues que era mejor si una agua, una piscina de agua salada o la regular pues de cloro. Y hicimos nuestra tarea y decidimos irnos con pues el agua salada. Para yo no equivocarme en decirles el por qué o no, aquí les voy a leer de Google lo que me salió. Dice, las piscinas de agua salada usan cloradores alimentarios y dispositivos que se integran en el sistema de filtrado. Estos aparatos son capaces de aprovechar el agua salada para generar cloro gaseoso mediante electrólisis. Este cloro se disolverá automáticamente en el agua y la desinfectará. Así es de que efectivamente como está aquí diciendo en Google, la alberca tiene un sistema que es específicamente para agua salada. Esta ayuda a que genere el cloro gaseoso. Y pues también los beneficios que son para el cuerpo pues muchísimo mejor, es menos químico que la regular o convencional de que es de puro cloro. Para que uno se pueda meter. Aquí le van a seguir con el pasto y todo lo demás. ¿Ya? Ok, go ahead. Una vez que se le agregó la sal, como pueden ver, el agua se hizo como bien revuelta. Entonces no estaba nada de clarita. Yo pienso que el proceso para que todo se aclarara y para que comenzó a actuar duró más o menos unos 3, 4 días más o menos. Sí, ahora sí ya está bien limpiecita, ya de sal, mi alberquita. Y acá andan, acaban de empezar con... Amor, ¿me podrías explicar qué es lo que estás haciendo? Estoy planeando la tierra, solo. ¿Aplanando? Y quede bien derecho el chacate. Ok. No quede boludo. So, ahorita primero, ¿qué van a hacer? Israel, ¿tú qué estás haciendo, mi amor? So, amana, ahorita la estoy haciendo camper, ya más o menos a nivelero de abajo. Ajá. Y luego le voy a echar la otra arena, que es para que esté más dura. Ok. Y se sienta más firme el chacate. Y luego después se le echa el... El wick stop, para que no le salga, sacarte de abajo. Ajá. ¿Y luego cómo vamos a sacar? Nice. Y allá andal Monster, ¿no lo han prendido o no, ¿verdad? Super, super clarita, que se mire al agua. Woo! Yes. Look at the staircase. Is that, is there, is there something? Sí, ahí tiene poquita tierra, solo vamos a tener que manualmente hacerla vacuum. Uli, ¿dónde estás, mi amor? Hey. Monster, ¿está? ¿Lo van a prender? Creo que van a venir al rato a ponerla. Yo la prendo, yo la prendo. Pago. Voy a poner... Tres horas. There you go. ¿Comenzó? Sí. Ya comenzó. Voy a poner el연, pero no tenemos nada mas. No, no tenemos nada más. Voy a poner la meetings. Nos vemos. Vamos ver. Yo voy a poner aquí. Los amigos. Ksten. Vamos ver. Vamos a ver. Vamos. Vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cuánto está la temperatura? Creo que viene siendo como los 39 grados, 38 grados, así que está súper súper caliente. Y como les digo. Aquí todos estamos ayudando. Los niños allá con su papá y yo por acá. Seguir a acabar de pintar las vigas de la pérgola. Estas vigas sí que van a ser algo que yo soñaba con tener. Yo si pudiera tener adentro de la casa, a mí me encanta y yo tuviera. Pero pues no, ahorita por el momento no se puede. Así es que por el momento yo con estos de aquí de afuera estoy feliz. Creo que el contraste que le dio en el haberlas pintado igual que el exterior de la pérgola es muy, muy bonito. Y pues claro, no me las eché en un solo día. Fueron dos días los que duré, pero bien que valió la pena. Miren lo hermoso que se ve ahora ya con el pasto. Sí que es verdad que lo verde es vida, lo verde realza, lo verde simplemente te aviva cualquier lugar. Quedé encantada con el resultado. Más por adelantito les voy a estar enseñando unas plantitas que puse. Y esas según las iba a poner en cuanto acabaran, pero no las puse hasta después de tres semanas después. Ya después de que vino mi familia. Ya cuando tuve un poquito más de tiempo. También aquí les estoy enseñando la fuente, ahora sí ya terminada con la piedra. Tanto por fuera y por dentro como del pequeño puentecito que le hicimos por ahí. Aquí les estoy enseñando la toma de arriba. Todo esto va a ver arena también, chicas. Todo esto va a ver arena también, chicas. Digo, arena no. Pasto. Pero todo esto se va a sacar. Aquí es donde traían todo el material para la fuentecita. Ya que se acabó, pues entonces ya ahora sí se va a sacar. Se va a poder limpiar todo. Pero primero vamos paso por paso. Primero nos vamos, se va a acabar lo del pastito. Para que quede todo ya bonito. Y es mucho, 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 mucho. Muchas cosas las estamos haciendo nosotros para podernos ahorrar. Porque es demasiado caro. Todo está súper, súper, súper caro ahorita. Y pues haciéndola nosotros, pues se ahorra. Y se ahorra un buen, como la mitad más o menos. Que ahorita estamos midiendo porque vamos a poner las luces solares. Porque queda pues como muy oscuro en la noche. Y lo que vamos a hacer es, si estemos poniendo maderitas. Las pinté del mismo color. So, del mismo color de allá de la pergola. Y lo que vamos a hacer es, si estemos poniendo madera. Y para el aire. No me gusta como se mira así nada más. Todo como, no sé. So, encargué es como una bardita. Y ahorita la van a poner. Y acá estamos construyendo lo que son como unas cajas para echar todo lo que es lo de la alberca. Para ahí mantenerlo. Y no tener tirado, como por ejemplo, las pelotas. Los otros juegos que agarramos. Todo eso. So, ahorita andamos en todo lo de la limpieza. Más bien digo, andan, ¿verdad? Andan, andan, andan. Ahí la llevamos. Ya como dos, casi tres semanas después de que acabamos eso. Como les mencioné al principio del video. Me atresé porque estuve muy ocupada disfrutando mi familia. La verdad no quería estresarme con nada de eso. De tener que editar. Aunque me encanta editar los videos. Me toma muchísimo tiempo. Y solamente lo hago cada que puedo. Aquí les estaba mostrando cuando ya estaba organizando, limpiando todo lo que había quedado después de que mi familia fue. ¿Y qué creen? Les tengo una historia de esta botella que les estaba enseñando. De esa botella de champán. Quiero que ustedes me digan qué opinan. Mi cuñado me dijo, uno de mis cuñados me dijo, me la trajo. Que me la mandó Julia Roberts. Julia Roberts, chicas. Ustedes que piensan que es verdad o no. Él trabaja en construcción. Y ahorita me dijo que se encuentra él arreglando la casa. Está en construcción la casa. O está remodelando la casa de Julia Roberts. Entonces, ella les preguntó que qué iban a hacer. Y él le dijo que iban a venir para acá. Entonces, que ella muy amablemente le dijo, oh, ten una botella para que la puedas disfrutar. Junto con toda tu familia por allá. Así es de que me la trajo. Y pues yo me emocioné. Ahí la tengo guardada. La busqué en Google. Y pues la verdad que parece que sí, eh. Si es de la alta suciedad, como digo yo. No sé. Ustedes qué piensan. Díganme aquí en los comentarios si piensan que de verdad me la mandó Julia Roberts. O simplemente me cuentearon. Y ya, pasando a otro tema que no es Julia Roberts. Les estoy enseñando aquí mis plantitas. Ahora sí ya tuve tiempo de ponerlas. Son Teresitas. Son unas plantas que son súper, súper fácil de cuidar. De mantener. Y quise poner tres maceteros para que pues no se viera como todo sin ninguna flor. A mí me encantan las flores. Entonces dije, esto le va a dar vida. Y creo que sí está ayudando. Con el tiempo quiero pues poner más florecitas. Y poco a poco ir adornando. En realidad son muchas cosas las que uno quiere hacer. Pero poco a poco porque son cosas que pues ya van a quedar ahí permanente. Entonces tenemos que ir viendo que lo que estamos poniendo es lo que nos está gustando. Y ya pues aquí les estoy enseñando ahora sí ya el resultado final. Por el momento así va a estar un buen rato. Ya otras cosas de arreglar, de decoración quizá van a faltar. Lo que sí no les enseñé aquí fue el pasto. Que es lo que falta en este video. El pasto que es lo que va al final. Todo ese pedazo no se ha puesto porque pues como vieron mi esposo lo está haciendo junto con mis niños. Entonces estuvimos bien ocupados y no han tenido tiempo. Pero ya si Dios quiere muy pronto se va a terminar esa área también. Bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y las dejo con estas imágenes chicas. Estamos llegando al final del video. Gracias por acompañarme una vez más. Las voy a estar leyendo en los comentarios. Platíquenme cuál fue su parte favorita. Y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 se tiene que remojar la ropa así como lo escucharon remojarla también voy a estar utilizando el oxy clean el oxy clean a mí me encanta y lo uso este si lo uso a diario no nada más cuando hago la limpieza a profundidad este yo lo uso diario este es buenísimo para quitar manchas igual aquí también en las instrucciones ahí dice tienes que remojar la ropa entonces ya nos están diciendo dos de los jabones que vamos dos de los tres jabones que vamos a utilizar nos están diciendo que para mejor resultado hay que remojar la ropa entonces ese es el tip número uno que se tiene que remojar la ropa para poder tener obtener esos resultados que tanto esperamos aquí antes de irnos a las toallas que esas ya las tenía limpias porque es bien importante hacer esto con con las toallas limpias no sucias tienen que estar limpias entonces entonces las dejé lavando mientras yo me fui a poner las otras a las otras cuayas las grandes para prepararlas ok para el siguiente paso estamos aquí en mi baño en la bañera en la tina y para esto pues la voy a estar utilizando esta tina como está grande la voy a estar utilizando para aquí colocar las toallas grandes yo en mi lavadora como es de esas de frente no tengo la opción para dejarla con agua entonces siempre que las voy a limpiar a lavar bien las voy a las tengo que remojar esta es la clave para este truco pero antes de saltarnos a ese paso vamos a prenderle al agua vamos a cerrarle aquí recuerden que tiene que ser agua súper súper caliente y le prendí a la mal al equivocada es esta tiene que ser agua súper caliente entonces vamos a dejar que se llene primero aquí más o menos común aquí y luego le vamos a seguir con el segundo paso lo que ya está lo suficiente llena ahora lo primero que voy a agregar es esto el borax y lo voy a poner aquí en un recipiente aparte porque miren cómo sale no sé si se alcanzan a ver sale como en grumos entonces una de las instrucciones que dice ahí es que primero se disuelva para evitar que estos grumos se queden así y yo le estoy echando bastantito porque recuerden que estoy poniendo las toallas o lo único que voy a agarrar es agua aquí y cerciorarme de que se disuelva todo y con la ayuda se puede batir pueden traer también una cuchara y con eso se disuelve muy bien miren aquí como pueden ver ya está todo si ya se disolvió ok ahora lo vamos a agregar ok y ahora le vamos a poner el oxy clean este oxy clean yo siento que como que hace milagros en serio porque siempre que lo uso me salva de muchas manchas mamá me ha salvado los uniformes de mis hijos ellos que juegan eso que juegan fútbol soccer me ha salvado mucho en eso y agregar otra ahí está la vamos a tapar y por último le vamos a agregar el jabón de su preferencia yo me traje el poquito que me quedaba en la bolsa para no traerme el recipiente de vidrio y le vamos aquí a disolver un poquito más y ahí está recuerden que esta agua está bien caliente chicas y ahora sí vamos a agregar todas nuestras toallas una por una que estén bien extendidas ahí está y cuando vean el agua como se me va a dar asiento se van a quedar sorprendidas díganme si alguien de ustedes hace este truco yo recuerdo está un poquito caliente pero bueno la tengo que meter así pero ahí se está mirando ya la diferencia y esto lo vamos a dejar aquí son como las 8 más o menos de la noche ok chicas para este como pueden ver ya tengo aquí el agua déjenme acomodar la cámara y le voy a agregar agua caliente caliente entonces vamos a repetir el mismo procedimiento miren aquí sí le voy a echar lo que es el borax aquí se lo estoy echando directo porque aquí sí puedo ver los grumos los grumos que le están quedando y con esta espátula me voy a ayudar a deshacerlo si ustedes no quieren batallar en deshacerlo simplemente disuélvanla antes oxy clean y por último el jabón de su preferencia yo estoy usando el de roma todo antes de colocarle a las toallas y estas son las toallitas de la cocina los trapos con los que limpio recuerden que los recuerden que los lave entonces aquí tengo unos ahorita voy por los otros que tengo miren como el color este está más este con rojo está más blanco que este ya vamos a ver cómo salen vamos a traernos los que tengo aquí que son estos miren déjenme mostrárselos no están 100% blancos o sea están limpios pero no si puedan ver que se miran percudidos este también miren oh y algo importante que se me olvidó mencionar es sirve para de los trapos de color o sea la ropa de color también no es como que se va a decolorar o como que tenga cloro y que no se pueda usar en nada de color no se puede usar en todo ok aquí es ya a otro día no sé si alcanzan a distinguir el agua como se mira así pero fíjense algo que eché de ver no sé si lo va a captar la cámara pero lo que es en las orillas en todo en todo alrededor hay mucha mugre como mucha polvo tierra no sé miren ahí y luego acá ahí está aquí ya no tiene porque dije ¿qué es eso? se lo moví fíjense es como es que no no lo alcanza a captar muy bien la cámara pero es como como tierra no sé yo pienso que es como todo lo que se le está saliendo de aquí bueno ahora las vamos a sacar las vamos a exprimir lo mejor que podamos para transferirlas a la lavadora y ver qué tal nos van a quedar ya he tratado de esta forma yo antes entonces sé que sí funciona lo único diferente que estoy haciendo en esta ocasión que les estoy mostrando los voy a echar aquí en esta canasta para podérmelas llevar mejor de esta forma para la secadora o sea les decía que lo único diferente que yo estoy haciendo ahora es estoy usando el oxyclean en sustitución de el bicarbonato de sodio que es también como una que es como un activador para el jabón la otra vez que les enseñé les enseñé con el activador con dos activadores de jabón y con el jabón regular ahora estoy sustituyendo uno de los activadores el bicarbonato de sodio por el oxyclean porque me gusta más el oxyclean lo utilizo más hay jabón también del oxyclean siento que en realidad si si desmancha si sirve muy bien espero que estén mirando estén poniendo atención al agua chicas para que puedan ver que de verdad salió muy sucia eran toallas ahí está ya está eran toallas limpias verdad se supone y miren que tal como quedó aquí las tengo ya solo las vamos a llevar ahorita a la lavadora pero antes déjenme abrirle aquí porque luego voy a tener que venirle a lavar el color más vibrante pero vamos a ver ahorita que se laven con agua caliente para ver cómo salen chicas me las traje para aquí para afuera para poderles mostrar bien no quiero que les pegue la sombra para que puedan ver bien pero quiero que puedan ver bien se miran súper blancas pero ahorita las voy a extender para que las puedan ver mejor y las vamos a colgar yo no tengo un lugar donde colgarlas no tengo una soga ni nada de esto pero las voy voy a utilizar las sillas para colgarlas esto es lo que regularmente uso en ocasiones también las cuelgo como allá arriba en la otra que está al mero allá es donde me gustaba colgarlas también pero ahora me las traje aquí y esto chicas es otra cosa muy importante el sol el sol el sol el sol para que les pegue y ayude a blanquearse aún más de lo que quedaron huelen totalmente a limpio voy a extender esta por aquí ahí está vamos a dejar que se sequen vamos a dejar que se sequen y ya al ratito las vendemos al rato en unas dos tres horas porque la verdad aquí hace mucho 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 sol y se secan rápido ok chicas aquí está el resultado final aquí están las toallas los paños de la cocina juzguen ustedes por sí solas miren les voy a hacer un close up acercamiento para que puedan mejorar mejor ver y acá están las toallas ya secas como pueden ver ahora sí todas tienen el mismo color estas no esta esta era la que tenía estaba como más percudida porque se veía de menos menos blanca que las demás miren ahí está el acercamiento para que puedan ver bien esta siento que es la que menos les voy a acercar no es que no esté blanca pero miren pero se ve como percudida como todavía se miras o quizás es como la más la que más se ha usado no sabría decirles pero miren no sé si pueden ver la comparación de esta a esta en fin el color sigue ahí se blanquearon mejoraron muchísimo color este sigue intacto platíquenme en los comentarios qué piensan déjenme saber y no se les olvide si les ayuda el video en algo no se les olvide darle like compartirlo y déjenme su mensajito buenos días chicas bienvenidas al canal de nuevo mil gracias por estar aquí y darle click al video ya saben si están por primera vez aquí las invito a que se unan al canal tengo muchísimos videos de limpieza rutinas un poquito de todo en la casa y a las que están de regreso mil gracias gracias chicas las quiero de corazón gracias por estar una vez más en esta ocasión traigo motivación para limpiar la casa quiero mostrarles lo que hicieron 90 minutos para mi hora y media dedicarle a la casa lo que hace la diferencia claro se los traigo resumido en 20 minutitos únicamente para que ustedes puedan apreciar todo lo que yo pudo hacer en esos 90 minutos en ocasiones se nos va el día y pensamos que no nos sobra nada pero con poquito tiempo que le dediquemos con eso es más que suficiente claro siempre y cuando lo tengan chicas yo sé que en veces se nos junta todo o tenemos un horario bien caótico principalmente las mamás que trabajamos tenemos ya niños de todas las edades chiquitos adolescentes de en medio se nos puede ir el día rapidísimo así es que las entiendo muchísimo no se me pongan tristes si en ocasiones la casa la dejamos al último porque como dicen el que hacer siempre siempre nos va a esperar y siempre va a estar ahí para cuando nosotros le podamos dedicar esos minutos extras chau chau ¡Suscríbete al canal! 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 ella porque ella también ya tiene a sus niños un poquito más grandecitos y pues en sus vídeos platican que es un caos con su casa, en lo del trabajo, con los niños en la escuela y pues así es conmigo también, ahorita no están en la escuela pero tienen sus actividades y nos la pasamos en siempre ya sea en juegos, en actividades de deportes de ellos que siempre estamos fuera y pues cuando se tiene el tiempo de poder limpiar, manos a la obra. De pasarme ya otro, también otra que miro, que ya miro mucho, ya tengo tiempo mirándola pero ya últimamente he mirado varios de sus vídeos, es a mamá a la mexicana, todos esos canales chicas se los recomiendo, síganlos, tienen vídeos de verdad muy buenos, muy bien hechos y pues a mí me gustan las personas, yo creo que me identifico con cada una de esas que les mencioné, así es de que échenles un vistazo también a ellas y aquí en la segunda sala, en la sala principal ahí la que deja el cochinero soy yo, como pueden ver tenía un vaso, una taza, unas toaguitas, un papel de pan porque sí chicas se vale, se vale disfrutar el momento, ponerse a ver la tele después de un día cansadísimas que salimos del trabajo, simplemente ya al final del día aunque no salgan afuera a trabajar, simplemente con todas las labores de la casa, cocinar, limpiar, atender, atender, es muchísimo que en ocasiones nomás queremos sentarnos ahí en el sillón, hacer huequito y prender la tele con nuestra bebida favorita y en veces ni recoger ya queremos al último, así es de que no se me apuren, eso pasa y es totalmente aceptable, lo que no es aceptable, lo que no es aceptable es que así se quede para siempre, no, 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 dense su rato, dense su día, pero a otro día, levántense con toda la actitud del mundo, con todas las ganas, dedíquenle un tiempo a su casa y a limpiar. ¡Gracias! Yo creo que el tener Todo en orden, todo en orden chicas es la clave principal para todo, porque miren aquí la diferencia, la gran diferencia que hace cuando los cojines, el sillón, todo está en su lugar, aunque no me puse a quitar el polvo de todos lados, se mira bien, se mira bien, se mira bonito, se mira acomodado, se mira más acogedor y eso te dan ganas de seguirle, ahí como pueden ver el piso no estaba pues tan sucio, Pero yo sé que si se me pasan varios días sin darle una trapeada, entonces sí se va poniendo más sucio, entonces me gusta a mí evitar eso, prefiero dar limpiaditas tres, quizá tres veces a la semana, más o menos de una hora, hora y media, en vez de pasármela todo un día, quizá todo el sábado, todo el domingo, de unas cinco horas, tratando de limpiar todo a fondo, Porque no le di nada o descuide todo durante la semana, como les digo, yo, eso es lo que me toma, a mí es lo que me toma más o menos de limpiar la casa, mi casa está pues de un muy buen tamaño, podría decir no está tan chiquita, quizás haya otras casas mucho más grandes o mucho más chiquitas y el tiempo va a variar, Pero ustedes no se fijen en eso, el chiste es de que se tomen ese tiempo extra para poderle dar su recogida, su trapeada, su barrida o bien las tareas organizarse y hacerlas una por una, yo hago las tres juntas porque es lo que me funciona, Yo sé que a cada una de nosotros nos funcionan diferentes cosas, simplemente yo les comparto lo que a mí me funciona. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video